Pues yo me llamo Aurora Bobadilla Pardos y siempre yo era Aurora o la nena. Nací en un pueblo que se llama Cortés de Navarra porque mis abuelos vivían con un hijo suyo que era el médico de Cortés de Navarra y mi madre cada vez que iba a dar a luz pues iba a casa de sus padres porque allí tenía la clínica pagada. Como mi padre era maestro las vacaciones siempre las pasábamos en Cortés, las de Navidad, las de Semana Santa y las del verano. Mi padre era una gran persona, un gran maestro, yo ahora le echaría en falta y realmente fue el que nos educó a mi hermano y a mí porque vivíamos en una azucarera que estaba como a tres kilómetros de Miranda de Ebro, se llamaba la azucarera Leopoldo y entonces las empresas grandes, lo mismo que es niace en Torrelavega, pues a los funcionarios, a los trabajadores les hacía poblados y en ese poblado les daban la casa, la luz y en fin. Y también les ponían escuelas y tenía capilla y tenían hasta capellán para los domingos. Entonces mi padre era el maestro de esa escuela con una mujer que era maestra y yo realmente fui a esa escuela hasta los nueve años que ya mi padre me separó, yo iba a la escuela pero ya no me metía con los niños de la escuela, me separó porque empecé a hacer el bachiller. A los nueve años hice el bachiller y yo me examinaba libre en Vitoria, se llamaba examinarte libre porque ibas a Vitoria y te examinaban en un día o dos como mucho de todas las asignaturas libre. Me acuerdo que el ingreso de bachiller entre otras cosas fue una división y un dictado y en el dictado tres faltas de ortografía era suspenso y dos faltas de acentuación era una falta de ortografía. Yo me preparaba con mi padre todo hasta cuarto de bachiller porque yo hice ingreso y cuatro años de bachiller. Eso fue hasta los catorce años. A los catorce años me matricularon de magisterio y entonces hice un ingreso de magisterio y tres cursos de magisterio. Total que terminé en el cincuenta y siete. En esos cursos del magisterio, mi padre, las labores y todo eso, nada. Y como era lo que más pedían, pues ya fui al colegio, a un colegio que había en Miranda, que se llamaba de la Sagrada Familia, que era un colegio de francesas, pero que ellas tampoco examinaban. También me tenía que ir a examinar a Vitoria. Y entonces los exámenes de magisterio en aquel momento era más importante en las labores que las matemáticas. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero las labores nada, nada. Las odiaba y las sigo odiando. Te examinaban de ganchillo, de punto, de frivolité, de bordaos, de todo tipo de bordaos, de todo tipo de costuras. Y entonces ibas con una maleta a examinarte. Claro, me examiné tres años. Y en esa maleta llevabas el mundillo para hacer bolillos. También me examiné de corte y confección. O sea, yo sabía hacer la camisa de caballero, no sé para qué, porque nunca he hecho nunca. Y hacía de todo. La canastilla del niño y todas esas cosas. Y luego, para sacar el título de magisterio, en aquella época te exigían hacer unos cursos, unos campamentos que eran internos en un sitio que era de la sección femenina, de la falange. Porque si no, no te daban el título. Te estoy hablando del año 55, 56, 57. No te daban el título. Y entonces, depende de dónde estudiaras, ibas a distintos sitios. Por ejemplo, los de Madrid, yo sé que iban al Castillo de la Mota, pero todos los que estudiaban filosofía, medicina, los que estudiaran derecho, magisterio también. Y yo, como magisterio, iba a Vitoria. Entonces, te enseñaron a... Te enseñaron también a hacer... Te enseñaban a hacer cosas. Por ejemplo, a lo mejor son tonterías, pero te enseñaban a... Lo mismo sabías poner que quitar la mesa. Lo mismo sabías adornar una mesa con flores, que, por ejemplo, dirigir un coro de Gregoriano, que cantar, que hacer trabajos manuales, que cocinar, también cocinar. Nosotros la cosa, la limpieza de aquello no la hacíamos. Había gente que la hacía. Luego hacíamos, por supuesto, la gimnasia. La gimnasia todos los días. Hacíamos una tabla de gimnasia con pantalones bombachos, que eran unos pantalones que aquí tenían una goma. O sea, que había... Las clases se alternaban. Labores distintas. Y luego también nos enseñaron a hacer una cosa que se llamaba fuegos de verano. Y era que dos veces en el mes, pues dividían el grupo en dos partes. Ese grupo siempre estaba dividido en dos partes. Porque mientras unos hacían unas cosas, otros hacían otras. Y luego se intercambiaban. Y ahí en esos grupos, pues se hacía... Sin darte nada más que papel, te hacían hacer como... Hacer representaciones. El que sabía tocar, tocaba. El que sabía cantar, cantaba. El que sabía bailar, bailaba. A mí me parece que estaba muy bien porque realmente había mucha gente del pueblo. Aparte de yo también era de pueblo. Bueno, entonces cuando terminé de hacer el magisterio, que tenía 17 años porque no los había cumplido, pues ya en octubre tenía 18. Y entonces mis padres me habían buscado... Bueno, me habían buscado. Habían encontrado una escuela de un pueblo de Aragón que se llama Terrer. Fíjate tú qué pueblo. Terrer, o sea, sequísimo. Para que yo fuera como de interina. Y yo nada. Yo era... Pues nada. No parecía nada. Y entonces un tío mío, tal, les preguntó qué iba a hacer. Mis padres le dijeron que iba a ir a Terrer. Y entonces mi tío le dijo, pero cómo vas a mandar a la chica a Terrer, ¿no? Total, que ese tío mío estaba en Madrid, en ministerios. Y entonces había una cosa que se llamaba Montepíos, que luego resultó ser Mutualidades Laborales y ahora es la Seguridad Social. Y entonces le dijo que iba a haber en septiembre, en octubre, unas oposiciones como para interinos. No, en septiembre. Unas oposiciones como para interinos. Y que por qué no me presentaban. Total, que me presenté. Aquel verano me pasé todo el verano estudiando taquegrafía y mecanografía. La taquegrafía no sé para qué, porque nunca hice nada de taquegrafía. Me resultaba dificilísimo. Total, que me presenté y aprobé. Y en lugar de ir al pueblo de Terrer de Maestra, que ganaba en Terrer setecientas pesetas, o sea, lo equivalente a cinco euros al mes, y con eso vivía. Pues en Zaragoza ganaba mil cien pesetas al mes, o sea, mucho más. Y eran cinco, mil cien pesetas eran casi siete euros. O sea, que mucho más, casi el doble. Y luego, por otro lado, mis padres, que eran maestros, y mi padre daba muchas clases, y no tenían dinero para sacar a dos hijos a estudiar fuera de casa. Y entonces a mi hermano sí que le dieron estudios superiores y fue médico. Y mi hermano estaba estudiando en Zaragoza. Y entonces les pareció muy bien a mis padres, porque yo tampoco entiendo esos racionamientos, porque claro, yo me iba a ganar a la vida. De hecho, ya no volvieron a saber nada de mi vida en el aspecto económico, porque yo me ganaba la vida. Y en cambio mi hermano estudiaba. Pero entonces parece que el que yo estuviera con mi hermano, pues era mejor, porque yo era pequeña para estar sola, pero mayor para ganarme la vida. Entonces me fui a vivir a Zaragoza con mi hermano, que mi hermano estaba en una residencia también, y otra residencia. Y entonces, pues, bueno, cuando fui a trabajar, aquello fue terrible, porque a mí me daba vergüenza subir y bajar. Apenas había mujeres en el trabajo, era muy poca gente, y las mujeres que había, pues eran o solteronas de muy mayores, muy mayores, o viudas, porque primeramente cogían a pocas mujeres, porque las mujeres más bien en aquel momento solamente podían ser como secretarias, no podían ascender. Siempre entraban en una categoría y no podían ascender. Allí me metieron a hacer nada más esto y me pusieron de secretaria con un señor. Y entonces mi madre, que realmente era la adelantada de la familia, porque yo pienso que mi padre a mí no me hubiera dejado ir a ningún lado, porque yo era la nena y porque yo con mi padre tenía mucha unión. Pues mi madre fue la que yo creo que me lanzó, gracias a Dios. Que yo en aquel momento no lo entendí, porque yo creí que me echaba más bien que que me lanzara, porque entonces nadie se marchaba de fuera de casa a trabajar en el año 57. Y con mi hermano, pues yo me llevaba muy bien, discutíamos mucho, pero me llevaba muy bien. Y luego mi madre tuvo la sana idea de que como mi hermano estaba en una residencia y yo en otra, me tuvo la sana idea de comprarnos un piso de solteros en Zaragoza, fíjate tú, en el año 59. Tener un piso de solteros en Zaragoza, en la Gran Vía, donde estaba mi hermano que era estudiante y yo que trabajaba. Entonces la cosa era que yo como mujer tenía que llevarla a casa, o sea, tenía que barrer, fregar, comprar, guisar. Y mi hermano nada más que, no sé el qué, comer. Venían amigas mías y amigos de mi hermano. Entonces hacíamos guateques, los llamaban guateques. Pero eran guateques, al estar yo y mi hermano, pues eran, porque claro, en aquella época había guateques de todo tipo, para que nos vamos a engañar. Pero los guateques, al estar mi hermano y estar yo juntos, pues eran más guateques con un orden, vamos a decir. Porque había guateques que decían que no había luz. Entonces decían, mira, ese guateque no había, es que es que no encienden la luz. O sea, había guateques y no había luz. Entonces en mi guateque había luz, que no era guateque, que era que venían, porque no teníamos nada, comprábamos vinos y cacahuetes y gaseosa. No tenías educación sentimental. Era la vida que te iba dando los pasos mal dados. Porque es que tampoco te enseñaban, es que tampoco te enseñaban. Yo no sé si ahora te enseñarán, pero es que es muy difícil. Para mí era muy difícil. Porque en aquellas, en aquellas épocas, pues lo del sexo y lo de, por ejemplo, el darse, darse un beso delante de tus padres con tu novio, no, no, eso ni se te ocurría, aunque te puedas casar. Y casi ni de, casi ni de matrimonio, fíjate. Otra cosa que te voy a decir. Cuando ya estábamos casados, para que te des una idea, bueno, mi madre me tenía que leer las cartas. Yo estaba trabajando fuera, pero mi madre tenía que leerme las cartas. Mi padre no, pero mi madre sí. Como yo no se las daba, pues me las leí. Yo como no era ya tan tonta, pues dejaba la que quería que me leyera. Pero es que me leía las cartas del novio, porque era normal. Bueno, cuando nos casamos ya había nacido la Pepa. Carlos hace la oposición de, hace la oposición de, de institutos. Y yo estoy más de un mes viviendo con mis padres en Miranda, de lo que vivían ellos. Tú te, Carlos me escribía todos los días, porque Carlos era siempre muy fiel. Todos los días me escribía. ¿Tú crees que me escribía dos cartas? Y yo, durante más de un mes, cuando recibía las cartas en Miranda, me metía en el váter, leía mi carta y la tiraba por el váter. Y luego salía con la otra. Con dos hijas yo, ¿eh? Y lo que siento es haberlas tirado por el váter, la verdad. Porque claro, las leía deprisa. Me hubiera gustado guardarlas, pero no, porque mi madre me las hubiera leído. Cuando empieza la guerra, el 18 de julio, mi padre estaba de maestro en Madrid, en un pueblo al lado de Madrid. Y mi hermano había nacido en febrero y el 18 de julio, mi hermano tenía, no sé si era tosorina o no sé qué jaleos, estaba malito. Y entonces, mis tíos le dijeron, mira, vente para acá, que lo mejor que le vienes cambiar de ayer. Y salieron el 18 de julio de Madrid, sin saber que era el último tren que salía de Madrid, fíjate tú. Salieron, si hubieran esperado a otro, ya no hubieran salido. Y dejaron allí, pues todo. Mi padre vivía en esa escuela. En la parte de abajo era la escuela, como era entonces, en la parte de arriba, en muchos sitios era así, era la casa del maestro. Entonces, se fueron a pasar el verano a Cortes, dejaron la casa puesta. Y cuando volvieron al cabo de tres años, en la casa no había nada. Y ese piano, que era lo único que había, estaba abajo porque habían hecho baile. Habían hecho un baile, sí. Lo habían cogido, vamos a decir, así lo llamaban entonces los rojos, y habían convertido, habían quitado toda la casa del maestro, lo habían vaciado todo. Mi madre se quedó, mis padres se quedaron en la calle. Y el piano se lo bajaron abajo, que hicieron baile. Y a mi padre, creo, creo, que cuando fue mi madre, porque esa fue mi madre, o sea, cuando volvió al cabo de tres años, porque no pudo volver. Fue de todo como era entonces también la cosa. Fue mi madre la que volvió, no volvió mi padre. Mi padre se quedó conmigo en el pueblo, porque toda la guerra se quedaron en Cortes. Se quedó en el pueblo y fue mi madre la que fue a Madrid ella sola. Y creo que le dijeron a la gente que lo conocía que menos mal que se habían marchado, porque habían ido a buscar a mi padre, porque tenía un crucifijo en la escuela. Yo no sé si eso será verdad, no es verdad, pero siempre lo decía. O sea, quiero decir que todos hicieron algo. Como vivíamos en una azucarera, pues nos daban azúcar y entonces nos daban cinco kilos de azúcar al mes. Yo me acuerdo que también nos daban el carbón y nos daban, no me acuerdo, teníamos huerta y corral. Bueno, pues yo me acuerdo que mi madre no nos comíamos, no nos tomábamos todo el azúcar, porque no lo tomábamos. Y entonces mi madre lo llevaba eso a Cortes de Navarra, fíjate tú, y lo cambiaba por jamón. Y entonces compraba por jamón, porque en Aragona la gente tenía jamones en el corral, como lo mismo que tenían gallinas, pues tenían cerdos. Y entonces había gente del pueblo que mi madre cambiaba kilo de jamón por kilo de azúcar, fíjate tú. Y entonces, pero claro, también tenía, luego yo he pensado, porque los jamones eran en vivo, o sea, eran en vivo, recién. Si un jamón de cinco o de diez kilos se quedan cinco, porque al secarse es esto. Y entonces mi madre lo comprobaba, o sea, mataban el cerdo y decían, este jamón para usted. Y entonces para esto, entonces si pesaba diez kilos, mi madre le daba diez kilos y así, no eso, no gastaba dinero. Y luego mi madre también, que era muy lista, se hacía cosechera de harina en Cortes de Navarra, se hacía cosechera de harina. Y cosechera de harina quería decir que tenía campos, eso debía ser una corrupción, que tenía campos y que entonces de su harina, pues se llevaba, pues no sé, como quinientos kilos de harina o algo así, cinco sacos de harina, pero mucho. Porque eso nos los mandaban, porque claro, eso no lo podíamos llevar. Y entonces con esa harina que llegaban a Miranda de Ebro, con esa harina se la daba mi madre a un panadero y el panadero nos daba pan blanco. O sea, se quedaba la mitad de la harina y la otra mitad nos daba a nosotros pan blanco. Entonces yo toda la posguerra, yo nunca he comido pan negro. O sea, yo he sido un lujo, de verdad, porque nunca he comido pan negro. El aceite era de oliva virgen, porque en Cortes de Navarra mi madre llevaba el aceite de oliva virgen. Y luego el azúcar era blanco, porque vivían una azucarera, lo hacían allí y te daban el azúcar blanco. Y teníamos azúcar, aceite y harina. O sea, todo el estaperlo lo teníamos nosotros, porque mi madre eso lo agenciaba muy bien. Y otra cosa que te voy a decir era que, por ejemplo, para que te des cuenta de la austeridad, en mi casa mi hermano, mi madre y yo, me acuerdo yo que cenábamos chocolate, para cenar chocolate. Pero un chocolate malísimo, porque era como de barro, o sea, tierra. Y en cambio, mis padres, mi padre y mi hermano cenaban huevo, huevo. Y mi padre, que era muy bueno, me decía, anda, da una mojadica. Y ahora una mojadica era con el trozo pan romper la yema. Y yo no se lo parecía. A mí eso me parecía lo normal, que los hombres comieran el huevo frito. Pero tú date ahora a un maestro que la mujer y la hija tengan que comer chocolate, porque no les queda más remedio, no porque les guste. Pero bueno, eran las cosas así. Yo no lo digo. La niñez la recuerdo con mucho agrado. Yo la volvería a repetir, porque viví unas cosas muy bonitas. Mi abuelo era el jefe de la cárcel de Daroca. Que tú fíjate, en la cárcel de Daroca tendía dos o tres mil habitantes. Pero luego mi abuelo tenía que, como tenía tres hijos estudiando fuera, pues bueno, dos, porque el tercero no se juntó con los otros, porque era el más pequeño. Y los que estudiaban fuera eran los mayores. O sea, dos estudiando fuera y luego otro. Pues mi abuelo hacía de todo, porque con lo de la cárcel no tenía para nada. Y entonces, como era muy caprichoso y tenía máquina de retratar y todas esas cosas, que ya has visto tú las fotos, pues entonces lo que hacía era sacar dinero con las máquinas de retratar. Se iba por los pueblos a sacar fotos a todo lo que querían. Lo mismo en las fiestas que en los entierros, porque entonces se sacaban fotos a los muertos, que en las bodas, en las comuniones. Y en casa de mis abuelos yo he visto muchos, muchos cristales. Yo les llamaba daguerrotipos, no sé cómo se llaman cristales, que eran las fotos que hacía mi abuelo con… Porque era un cajón, no era una máquina lo que llevaba, era un cajón. Porque esto que te estoy hablando es de principios del siglo pasado. Bueno, la vida de Cortés pues era divertida, era la calle, era estar todo el día en la calle, mucho calor. El que cuando en verano había granizadas, aquello era terrible, te quitaban la luz. Quitaban la luz, no es que se fuera la luz, quitaban la luz. Y yo las pasaba canutas porque como las casas eran de adobe, pensaba que se iban a deshacer con el agua. Había unos rayos. Pero era muy bueno porque, ya verás, como granizaba con granizos muy fuertes, mis tíos, que eran mi eso, tenían una cosa para hacer helados, que daba vueltas. Y entonces, cuando esto, pues hacíamos helado, porque cogíamos el hielo de la calle, y la cosa era una cosa de madera, como una especie de tonel, y dentro había una cosa de zinc, que con una manivela daba vueltas. Y entonces, entre el recipiente de zinc, que era donde echabas natillas, porque lo que se hacían era con huevos y leche, se hacían natillas. Se echaba ahí dentro, y luego con una cosa que daba vueltas, que daba vueltas también dentro, y le echabas el hielo y la sal, y echabas sal para no sé qué, y se iba dando hasta que se hacía el helado. Y entonces, cuando había granizo, teníamos el hielo. O sea, que estaba muy bien. En mi casa no había dinero, pero sí que había posibles, ¿entiendes? Porque mi tío, al ser soltero y médico, pues ese era el que más estaba. En la casa de mis padres no había dinero, pero mi madre era muy buena, muy buena administradora, nunca pasamos hambre. Luego, mi padre era muy buen padre, muy buen padre, muy buen como maestro, era muy chiquero, le gustaban mucho los chicos. Mi madre tocaba el piano, o sea, mis padres estudiaron, mis tíos estudiaron medicina, pero mi madre tocaba el piano. Ese piano es de ella, tiene más de cien años. Y fue alumna de Mingote, del padre de Mingote. Y el padre de Mingote estaba allí de director de la orquesta, y le enseñaba a mi madre a tocar el piano. Y entonces, en Daroka, en el cine, que era mudo, pues Mingote tenía que tocar el piano. Pero había veces que no podía ir, y entonces mandaba mi madre. Y creo que la gente, eso me lo contaba mi madre, creo que la gente decía, mira, que es una chica, que es una chica. Porque claro, no se veía, porque el piano estaba debajo de la pantalla, y solo tenían una lucecita, una lucecita que tenían ahí encima. Los candelabros son del piano, pero eso era con velas. Pero mi madre se ponía una lucecita, bueno, mi madre, el que fuera. Porque ese no era el piano del cine, este era el piano de mi madre. Es que yo creo que Santander no se ha dado cuenta de lo que tenía ahí, de verdad. Yo lo he hablado con gente de aquí, digo, no os dabais cuenta de lo que teníais allí. Porque en Las Llamas había, de una vez fui, no hace mucho, fui a ver el colegio de la institución libre de enseñanza, el colegio que hay en esto de estudiantes, la residencia de estudiantes, donde está la habitación de Lorca. Cuando yo vi la habitación de Lorca, porque te la enseñan, no por nada, la ves. Dije yo, pero si es que esto eran Las Llamas. O sea, Las Llamas se hicieron a imitación de la institución libre de enseñanza. Y entonces las habitaciones eran como las que tenía Lorca, vamos, con el lavabo, con el armario, pequeñas, pero con todo. Con una mesa, era imitación. Luego era la cosa del estudio, de los pabellones separados, del pabellón central de trabajo y luego de la convivencia. En esa universidad se hacía una convivencia que además venía mucha gente muy buena, hispanistas, venían de todas las partes del mundo y de España también. Y allí en la universidad a las 12 se hacía el silencio porque la gente tenía que trabajar. Pero luego las tertulias hasta las 12 en el jardín, porque tampoco teníamos dinero, o en los pabellones, había unas salas de estar en los pabellones hablando bajo. Y ahí hemos hecho tertulias, pero maravillosas, con gente estupenda. Y mira, aquí venía, por ejemplo, yo he conocido en la universidad, en el curso de filología, he conocido a Coldo Michelena, que venía a hablar de filología vasca. Coldo Michelena es un filólogo que si vas a San Sebastián, el no sé qué cultural se llama Coldo Michelena. O sea, quiero decirte que en esas épocas aquí se daba, en esta universidad, se daba filología vasca, filología gallega y filología catalana. Y eso a mí no me lo puede decir nadie porque yo estaba allí. Y luego había esa cosa del profesor y el alumno, de que no sabías quién era el profesor y no sabías quién era el alumno, porque comíamos todos juntos. Tú fíjate que una vez Carlos, como era así, le gustaba mucho viajar, una vez vino de Santillana de Mar, al principio tan contento y tan eso, y se sentó a comer porque allí se tenían que sentar todos juntos, eran las mismas entonces de ocho horas, son de cuatro, a corridas. Tenías que sentarte, te obligaban, que como mucho dos españoles, todos los demás tenían que ser extranjeros. Bueno, pues una vez llegó allí y se sentó en un sitio que había y empezó a explicar a un señor viejecito y a todos los extranjeros que habían allí lo bonito que era Santillana, al señor, y el señor no decía nada. Y le dije, ¿Usted conoce Santillana? Sí, sí. Y resultó ser, fíjate tú quién resultó ser, la Fuente Ferrari, que es el que había hecho el libro sobre Santillana de Mar, que todavía es famoso, es un libro. Y era el profesor, la Fuente Ferrari, que estaba dando historia. Y como Carlos acaba de llegar, no sabía ni quién era físicamente la Fuente Ferrari. Pues lo explicó Santillana de Mar a la Fuente Ferrari. Pues eso era Santillana, eso eran las llamas, que los extranjeros comían y los profesores comían con los alumnos y nadie era más que nadie y nadie se presentaba como nadie. Y le podías explicar a la Fuente Ferrari la colegiata de Santillana. Y ese fue Carlos. O sea, eso era. Y eso eran las llamas. Ha sido para mí, ha sido, vamos. Y luego era que como en aquel momento no se podía salir de España, porque primeramente no podías, y segundo no tenías dinero, o sea, podías o podías, pero muy poco, no tenías dinero. Pues era que el extranjero venía a la universidad y allí te contaban de todo, hablabas de todo. Y allí no había nada, de verdad, ahí no había, había de todo. Vino don Alonso Zamora Vicente, recién llegado, que había estado exiliados. Ahí venían de todo tipo de gente y allí decía todo el mundo lo que quería. Ahí en las llamas se hablaba de todo, porque yo estaba delante. Y eso no se ha enterado Santander, lo que ha perdido con las llamas, porque eso está perdido. Los extranjeros que han venido, gente maravillosa. Es que te contaría mil cosas, mil detalles, de verdad. Las llamas era la institución libre de enseñanza en Santander. A mi casa venía mucha gente de la universidad. Venían, pues ya te he dicho, los Lecua, los Indurain, que eran todos gente de Zaragoza, luego profesores ellos, eran gente de nuestra edad, amigos de Carlos, gente de críticos de cine, porque nos gustaba mucho el cine. El cine nos, éramos muy cinéfilos de Cine Club y de Cine Forum. Eso también íbamos mucho. Y eso hacíamos en Zaragoza. Y luego ya en los años 70 ya nos vinimos a vivir aquí. Y aquí, ¿qué hacíamos? Pues los inviernos exactamente lo mismo, no hacíamos nada. O sea, más que prácticamente estar en casa a cuidar a la niña y tal. Mientras tanto, en esos cuatro años que yo estoy sin trabajar, pues a mí me gustan mucho los cursos. Y yo hago cursos en la Magdalena, me hago cursos. Y luego también me voy mucho a las conferencias de Carlos, a las conferencias de arte, porque había este profesor que se llamaba don José María Azcárate, que era muy buen profesor, y explicaba muy bien, muy bien. Y a mí me gustaban mucho las clases de arte, de literatura, de poesía, con Pepe Hierro, que las clases de Pepe Hierro eran maravillosas. Y luego yo en la universidad pues iba. Y hacía muchos, ya te digo, muchos cursos. He ido yo desde los años, como desde el año 62, soy la alumna más antigua. Con Pepe Hierro, pues mira, Pepe conoció a Carlos en el año 62 y yo también. Porque Pepe venía a la universidad desde los años finales de los 50. Que entonces la universidad no tenía todavía los pabellones estos y los cursos de verano se daban en Monte Corbán y allí se hospedaban los extranjeros. Y tú fíjate cómo era de divertido, que como Monte Corbán era un seminario, pues cambiaban los colchones, quitaban los colchones de las camas y llevaban los colchones de los colegios de chicas de internos de monjas. Porque no sé, cambiaban los colchones. Bueno, y Pepe empezó ahí en Monte Corbán, pero Carlos ya empezó aquí, en el año 62. Y entonces, en el año 62, pues Carlos conoce a Pepe y Pepe ya vivía en Madrid. Ya tenía, estaba con su mujer, ya tenía los hijos y vivía en Madrid. Pero aquí Pepe había, tenía un piso que lo sigue manteniendo ahí en la colonia Los Vinares. Y luego se había comprado, le habían dado el premio a Donáis, por alegría le habrían dado ese premio. Y entonces, que eran 40.000 pesetas, eso me decía él, no lo sé, yo eso. Y él se había comprado ahí en un sitio que ahora se llama Portio, pero que entonces no se llamaba Portio, era la playa de Pepe, porque no había ni carretera, ni había nada de nada, de nada. Ahí se compró un pequeño solar e hizo como una especie de hangar o de almacén. Pero muy bien, porque Pepe tenía mucho gusto y su mujer también. Esa especie, que era una habitación nada más, tenía al fondo un gran ventanal que daba justo encima del acantilado. No había nada de casas, ni nada de nada, ni luz, ni agua corriente, ni nada. Y en esa zona tenía una chimenea que se podía encender y luego tenía una gran mesa de comedor. Y luego, a mano derecha, tenía como así en un ángulo hecho de cemento, tenía como tres grandes bancos con colchonetas que se podían utilizar por si te querías quedar a dormir. Eso era el minifundio. No había agua, ni desagüe, ni nada, ni luz. La luz era el carburo, llevábamos carburos. Y entonces hay Pepe, porque la casa de Pepe ha sido la casa de todos, y ahí íbamos todos. Y lo pasábamos en grande. Tú imagínate que allí, como Pepe económicamente, bueno, nadie teníamos dinero, pero cuando íbamos al minifundio a merendar, cenar, que es lo que se solía hacer, porque por el día todos daban clase, pues entonces íbamos allí y uno llevaba un chorizo, otro llevaba una tortilla, otro llevaba unos pasteles, otro llevaba queso, otro llevaba pan, otro llevaba vino, y allí pues a cortar eso. Luego no había agua, baños, era la playa. Y para ir, tú fíjate, tenías que ir a través de maizales, porque no había carretera. Parabas, parabas antes de llegar, parabas en Liencres, antes de llegar, y luego te metías por maizales. O sea, tenías que saber ir, porque si no te podías, te despistabas. O sea, tenías... Hombre, no era tan difícil porque era el mar, pero es que no había nada, de verdad. Y allí lo pasábamos, bueno, bueno, bueno. Y luego la amistad se fue formando, pues iba a la universidad, luego se quería mucho a Carlos, le quería mucho a él y él le quería a Carlos. Pepe era una persona difícil, porque era muy majo, pero tenía un carácter muy fuerte. Y en cambio, luego yo me di cuenta que a mí me quería mucho, yo creí que me quería por Carlos, pero, o sea, porque era la mujer de Carlos, pero luego yo me di cuenta, ayer os enseñé un libro que os dije que le hizo a Carlos luego cuando falleció, y me di cuenta en esa exposición, digo, pero es que a mí Pepe me quería. Y yo luego he pensado mucho, porque muchas veces, ya te digo que aquí había gente muy importante, eso, y muchas veces estábamos ahí los dos asomosos la ventana, aquí estaban hablando de todo lo divino, y él me enseñaba a mirar los colores, los colores del mar. Y mira, para mí Pepe Hierro es la persona que después de mi familia, la que todos los días me acuerdo de él, de verdad, porque siempre hay algo. Me enseñaba los colores del mar, me enseñaba también, yo creo que lo decía indirectamente, la importancia de las personas que saben estar en segundo lugar. Las amistades que me hayan marcado, pues también sí tuve una amistad importante, pero diferente, muy diferente a la de Pepe, aunque también se portaron muy bien con nosotros. Este señor era, se llama, es un exiliado, se llama Eulalio Ferrer, y este señor, cuando Carlos estaba en el Ateneo, porque cuando Carlos llegó a Santander, el que era presidente del Ateneo, que en aquel momento era don Ignacio Aguilera, pues le llamó a Carlos, que venía de catedrático al instituto, pues le llamó a Carlos a ver si quería hacerse, ser del Ateneo y hacerse presidente de la Cosa de Literatura, y Carlos le dijo que sí. Entonces, al poco de esto, pues este señor, que se llama Eulalio Ferrer, que se había marchado cuando la guerra, con 19 años, había sido presidente de la República, o presidente, capitán de la República aquí en Santander, con 17 años, y luego había salido exiliado por Francia y vivía en México. Entonces, este señor quería hacer aquí, dar un premio de novela, o un premio, hacer un premio, que lo diera el Ateneo. Entonces, no se sabía qué tipo de premio, en un principio ellos querían de novela, y Carlos, que ya era crítico literario y sabía que había muchos premios de novela, pues él decía que mejor que de pintura, porque tal, porque de novela había mucho, pero total, al final, primó que fuera de novela, y fue de novela. Y entonces, Carlos fue secretario de ese jurado, y vinieron, se presentaban bastantes novelas, esto serían los años 70, y entonces este señor, pues yo creo, porque no nos conocía de nada, o sea, a Aguilera le presentó a Carlos, que era el este de la sección, y entonces Carlos, como era así, pues se hizo cargo, y yo pienso que a este señor le extrañó, digo yo, eso lo pienso yo, le extrañó que Carlos no le pedía nada, ni dinero, ni nada, porque Carlos lo hacía, trabajaba como un loco y no pedía nada, porque había un jurado, había que tal, y Carlos hacía de todo. Total, que este señor, pues se hizo muy amigo nuestro, y nos lo reconoció, y es verdad que nos lo reconoció, en llevarnos a muchos sitios. Nos llevó a México en tres ocasiones diferentes, las tres veces nos hospedó en su casa, además con muchas gentes que se hubiera quedado en su casa, pero no, nos hospedó a nosotros, estuvimos más de tres meses, más de un mes cada vez que fuimos, y no solamente eso, sino que nos llevó a Acapulco, nos llevó también, ahí estuvimos una semana, estábamos una semana, nos llevó a Guanajuato, que era un sitio muy bonito, donde él luego inauguró un museo sobre el Quijote, porque este señor, en la primera casa que yo fui en México, un gran chalé que tenía en un sitio residencial maravilloso, pues ahí tenía un museo del Quijote, sobre obra del Quijote, pero ya era tan grande que lo quería donar al Estado mexicano, porque tenía muy buena pintura mexicana, también española, tenía un Dalí, y yo me jubilé en el 2004, a los 65, porque yo me podía haber adelantado a la jubilación, pero luego también me podía haber atrasado, pero como no esto, pues yo me jubilé a los 65, había empezado a trabajar en el año 57, ya valía. Y entonces yo me empecé también, si quieres, a empoderar, vamos a decir, que yo no me gusta esa palabra, pero bueno, porque yo también en mi trabajo, pues pasé de estar, hubo unas remodelaciones en lo que son las oficinas, y pasé de estar en el mostrador a una especie de, yo le llamaba el cubículo, porque eso no era un despacho, que yo era una mesa, era un cubículo. Y entonces yo tenía, bueno, había tres más, no es que yo fuera yo sola, pero cada una en... Y entonces, pues eso era para gente que quería una información más potente, más potente, más difícil, vamos a decir. Y a mí lo que me había pasado es que, como me ha gustado mucho viajar y me ha gustado mucho saber, hasta de física cuántica, me he podido meter a conferencias, no te digo nada, no me entero de nada, pero bueno, he oído conferencias de física cuántica. Bueno, pues, porque como no se lo que es, pues me quiero enterar. Bueno, pues, no sé qué te voy a decir. Ah, pues al final de mi vida laboral, vamos a decir, también, pues empezaron a hacer muchos, no, al final no tanto, en los años 90, empezaron a hacer cursos para capacitación, que al principio eran en Madrid, luego eran en Zaragoza, luego fueron en Valladolid y luego ya se quedaron aquí, porque la cosa se fue. Entonces, cuando era lo de Madrid, la gente, nadie se quería ir y yo enseguida me iba. Sí, porque a Carlos no le importaba nada. O sea, Carlos y yo creo que tuvimos tan buena relación porque nos dábamos los dos libertad. Y los dos nos fiábamos el uno del otro. Y yo me quería ir, pues me iba. Y él se quería ir, pues se iba. O sea, dentro de un orden me iba a trabajar. Y entonces, pues yo en esos cursos de capacitación, pues la verdad es que aprendí, aprendí mucho, aprendí mucho y sabía. Y entonces, pues para los problemas de los emigrantes, lo mismo para los españoles que se iban a jubilar y habían estado en Alemania. Y luego ya últimamente para los problemas de los emigrantes que venían a estar en España, ¿me entiendes?, para los derechos. Pero yo todo era referente más bien a pensiones. Siempre era a pensiones. A jubilación, invalidez y de edad. Yo tengo ahí muchas anécdotas. Bueno, total que yo estaba en ese cubículo y ahí me venía mucha gente, pues con muchos problemas. Con muchos problemas, claro, de todo. Tú ten en cuenta que ahí empezaron las jubilaciones estas anticipadas, cuando cerraban las empresas, de la montaña Quijano, de fin, y venía mucha gente muy dura. Y yo pues les atendía, porque mi lema siempre ha sido, esa es la verdad, siempre ha sido hacer un poco lo que, hacer todo lo que yo podía hacer por el otro. Porque yo, la cosa era que la que sabía era yo, el del problema era otro. Y yo lo que era, era muy resolutiva. Yo quería resolver el problema. Pero no resolver el problema diciendo no, sin levantarme, no. Resolver el problema moviendo, mirando, archivos, mirando. Y yo lo único que hacía realmente era informar y muchas veces rellenar el impreso, porque mucha gente que era muy lista no sabía ni rellenar el impreso. Ahora eso no se podría hacer. Y a mí muchas veces en trámite me decían, ¿es amigo tuyo? Y yo decía, que no es amigo mío. Porque luego yo también me preocupaba, oye, ¿qué pasa con esto? O sea, que yo trataba al otro como me hubiera gustado que me tratara de mí. Ese era mi tema. Me siento que tengo bien la cabeza, de momento. Me siento positiva también, de momento. ¿Por qué hago? Porque quiero ser positiva. Vamos, hago. Procuro hacer. Y nada, esperando. Me siento que la única utilidad que tengo ahora, pues es mis hijas, que me quieren mucho y que son las que me echen no falta. Y luego los amigos más íntimos se han ido. Y los que yo creí que eran íntimos, pues se han ido virtualmente, porque siguen viviendo. Y los demás, pues tengo muchos conocidos. Yo salgo a la calle, hablo con todo el mundo y con mucha gente. Y mucha gente que me dice, ay, ¿ayer usted no? También tengo muchos. Fíjate, todavía después de que me jubilé en el 2004, no hace mucho, este invierno año pasado. O sea, el año pasado, no este. Una señora, adiós. Y yo, adiós. ¿Usted es Aurora, verdad? Y yo, sí. Y yo, pues perdone, porque yo soy tan despista. Perdone, ¿y qué es que tal con la careta? Y dice, no, no, si no me tiene que conocer. Pero es que usted me jubiló a mí y qué bien se portó conmigo. Todavía me acuerdo. O sea, una que había ido a jubilarse y se acordaba de mí, me vio y se acordaba de mí. Y digo, pues, muchas gracias. Digo, es lo mejor que me ha podido decir. He tenido la suerte, eso sí que es una suerte, de que en la familia mía existía mi padre, que era maestro, y mis tíos, que eran médicos. Y yo pienso que esas dos carreras, a mí, sin influirme, me influyeron, porque son muy humanas. Las dos son muy humanas. Mi padre era un buen maestro, ya te digo que fue el que me educó hasta los catorce años. Y eso. Y entonces, pues, pues, me, me, luego Carlos y yo, mi manera de ser, me hizo amar la educación y la cultura, porque Carlos era un amante de la, era muy buen educador, era muy buen profesor. Y aparte de eso, la cultura, la cultura. Y que yo me encantaba, a mí, todas estas cosas, ya te digo. Y esa es mi vida, pues, que si quieres, que yo nunca pensé haber tenido todo lo que he tenido y haber disfrutado. Y luego, que creo que no he hecho, no he hecho el mal dándome cuenta. Y sí que ha ayudado a mucha gente a morir o a vivir enfermedades. Eso también es verdad. He acompañado muchas veces gente en hospitales. Eso es lo, eso, aparte de mi trabajo y de la casa y de divertirme, pues sí es verdad que he acompañado muchas veces a mucha gente en momentos malos. Pues nada, que la vida es un sueño y que es muy bonito vivir. Y acostumbrarse con las cosas del día a día, si es lo mejor. Y luego, de vez en cuando, irte a Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!